Bueno compas, aquí estamos hoy aquí en una reunión de cleteros aquí por la cazuela en San Isidro de Heredia. Aquí tenemos a Oscar, conocido como Alfredo. Dígale algo Alfredo, dígale, dígale algo. El amante de Alfredo. De Alfredo, ay. Se va a enojar Freddy. No importa, aquí tenemos a Bayer. Puro día. Todos mis amigos cleteros. Sí, así es. ¿Cómo ha visto la cleteada Bayer? Sabrosa. Ah, excelente, yo me alegro. Una cleteada para hombres. Es correcto, para valientes. Para las bebidas. Para valientes, no para aquellos que van a la sabana. Ah, bárbaro. William, ¿qué tiene que decir usted? Los felicito, aguantaron, reparon todo esto. Sí, verdad. Los felicito a todos. Sí, 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 sí. Hay que traer al sacristán, ¿verdad? Sí, para meter aquí en la monta del padre. Ahí se monta el padre. Ahí se monta el padre. Aquí en Rita. Ah, bueno, bueno, está bien. Para el romante un ratito. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, ahí que pasen un ratito, muy agradable. Sí, solito en la noche. Sí, bárbaro. Don Diego de la Verga, o Don Diego de la Vega. Muchachos, los felicito realmente porque... Que cuesta más, hijo de mi alma. Hay que tener ganas, los felicito a todos, muchachos. No, 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 ahí es un buen repaso, un buen todo y buena compañía. Buena compañía, lo más principal y disfrutar, ¿verdad? Que Dios nos regala la oportunidad. Siempre nos invitamos a ir a Punta Arenas. Sí, sí. Una borrachera, vamos a llevar huilas, vamos a llevar de todo aquí. Hijo de pucha, oiga. El padre, vamos a llevar hasta el padre con Carruaca. Al Carruaca, sí, del padre Carruaca. Al padre Carruaca lo llevamos, lo llevamos. Con Pecheche. Con Pecheche. Veo, así está la jugada y bonito paisaje, gracias a Dios. Allá se ve toda la... Valle Central, San Pedro, de San Pachepe. La pista. Todo lo que es Heredia, por allá. Por allá debe estar Cristian en la sabana, por esos lados. El Surqui, el Surqui, ya para acá a la izquierda, todo ese lado, vea que bonito, gracias a Dios.